Cuando salí al Junior, bueno y como yo fui gerente, que también tengo allí un recuerdo, recuerdos inolvidables, buenos, irregulares y malos, como el de Julio Comezaña. Que Julio Comezaña, está el estadio lleno, pero basta la bandera como siempre. Y un amigo de nosotros, odontólogo, el doctor Sirene, que era el odontólogo de los niños de los jugadores, y los jugadores mismos lo visitaban a su consultorio, y yo veo que el Junior no sale. Y la gente va aplaudiendo, y me voy para el camerino, y está Julio Comezaña y Silva Pacheco atrincherado con todos los jugadores, que ellos no salen, que no salían al partido si no quitábamos a Lucho Sirene de donde estaba, porque él se sentaba en una mesón que había, es decir, casi cerca de la pista atlética. Pero cómo van a hacer esta gente, oye, este es el odontólogo de los hijos de ustedes. No, 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 es que él es salado, dijo Julio. Joder, me van a poner a decirle, doctor Sirene, quítese de ahí porque usted es salado. Tuve que acoplar mi recurso. Libretear la vaina, relibretear la vaina. Y le he dicho a don Lucho Sirene, doctor, los jugadores están preocupados por usted, porque creen que puede darle un balonazo ahí. Usted está en la intemperie ahí en esa vaina. Siéntese acá. Véngase para acá con nosotros acá, con la banca directiva. Él me quedó mirando, como que no se creyó mucho la vaina, pero se fue con nosotros, se sentó allá en la banca técnica donde nos sentábamos nosotros los empleados y directivos del Junior. El equipo salió enseguida. Se puede imaginar, yo tenía 29 años, tenía como un año, ocho meses de experiencia en la electricidad. ¿Tú te imaginas enfrentarme yo a ese público y que el equipo no sale? Ese compromiso. Yo, desde luego, yo estaba bastante asustado. ¿Y la cara de Julio y de cuando salieron? No, ellos tenían una cara con una determinación. Es que en su rostro vi, leí la determinación de no salir. Era casi como una huelga, ¿no? Yo no sé si era una mamá. Por eso es que creo que Julio me mamó gallo. Me mamó a mamar de gallo al gerente. Me asustaba. Es malo. Malísimo esos tipos. Por eso es que no se me olvidan las vainas de Silvio Pacheco, que él, cuando metía un gol perdedor, iba allá a la gerencia a pedirme prestado y que iba a comprar un camión. Dos, trece minutos. Pero, ¿por qué me...? ¿Y no viste el gol? Julio. ¿Cómo es? Silva. Silva. Gol perdedor. Yo creo que fue la primera vez en mi vida que hablé del gol perdedor. Un par de uruguayos malo eso. Yo personalmente que pertenezco, que más o menos estoy dentro de la tercera generación, que viví la generación del Romelio, que me tocó, por ejemplo, casi me meten, me quitan la licencia, porque un día se me ocurrió decir, uno de esos llenos, que había que llegar a las diez de la mañana al Romelio Martínez para ver los partidos del junio, y la incomodidad jodida, porque teníamos que ver el partido de canto, es decir, éramos tantos los... De ladito. De ladito, así, de canto. Y un día, para esa época, se me ocurrió decir en la transmisión, porque yo lo transmitía con Edgar Perea, pues que tenía la audiencia total en el estadio. Y era tanta la incomodidad de la gente en esa época, por la sobredosis de público en busca de ver el show del junior de esa época, se me ocurrió decir que íbamos a pedirle a Edgardo Pereira que en esa época Edgardo Pereira era de moda, porque él tenía una venta de ropa aquí, ahí en la calle... En el 72. No, ahí mismo, ahí mismo, frente al estadio. Y ahí frente al estadio, y allá en el centro, donde él arrancó. Dije yo, estábamos tan cómodos y la gente está tan molesta, porque vamos a tener que exigirle a Edgardo Pereira que saque un blue jean con su respectivo chocorito, porque es que nadie podía ir al baño. Y esaína la estaban oyendo, no sé, un grupo de damas rosadas, acá, y me han demandado ante el ministerio por plebe. Si te oye que ahora te convulga. Se estaba demorando. Le faltaba ese apunte. No, tan sincín que soy yo, ¿qué te pasa? Tan ingenuo. Tan ingenuo. Chocoritos, eso no decía nada. Yo me imaginé un pote de avena de esos partidos por la mitad, puesto así al frente. Ah, de lata. Sí, de lata. De una bolsita con lata. Con razón en la vida de monetar. No había ninguna posibilidad de ir al baño. No había ninguna posibilidad de moverse de ahí. Primero, y había otra vaina. Es decir, para pasar de esa tribuna, de la tribuna techada, hacia la tribuna de los Césares, como le llamábamos a la tribuna de los dirigentes y de los amonados, de los socios del junio, y nosotros que quedábamos también ahí debajo. Teníamos las cabinas de radio. Entonces había un pasadizo por ahí. Cuando pasaba una muchacha por ahí, carajo, esa muchacha llegaba sudando del otro lado. Porque la pellizcaban. Esa era la avenida del pellizco, le llamaban. Eso no la escucharon las damas rosadas. Un saludo.